Bueno, aquí está, soy Juan, colombiano. Ahorita voy a mostrar su senda, qué condición vive. Aquí es lavamanos y donde hay agua sucia no se baja. Ahí está su cochinera ahí. Aquí hay baño. Entrando en su baño, mano izquierda, aquí hay un hueco que donde él hace sin necesidad. Con el lleno de ese mugrimiento, esa parte negra que se ve, es mugre de muchos años, es mugre revolucionario. No hay cómo salir. Esa es una peste que no está en casa de unos días y de unos días aquí. Aquí se baña, es el barco que tiene que ver. Ahí se baña, ahí, porque pueden observar otro de él. Él va a demostrar cómo sale ese chulo, muestra esa suicida. Pero mira esa suicida que sale todo de nada. No hay como saltar, no hay gras, no hay detergentes, no hay nada. Aquí le parte, porque Dios comía unos cuantos huecos para entrar en el aire. Ahí está toda la vida, su cama. Ya sabes que su cama detiene. Ahora trajeron una colchón nueva. Antes estaba un colchón muy gastadita, vieja. Esa es una cama que mueve por todos los lados. Así, salió otro hueco arriba de ahí, en el aire, para amanecer todo el tiempo trancado ahí. Esa es la condición de vida que tienen ahí. Se encontraban. Cuando están metidas en el hueco, aquí no tenemos derecho de estudiar, a hacer nada, para amanecer. Ahí está, y ahí señor, describe su situación, qué es lo que te ha ocurrido. Aquí vamos a demostrar en el mundo completo lo que sucede. Dale. Bueno, soy un colombiano de 31 años. Mi nombre es Jonathan Xander Serrano, Rincón, residente en Bogotá. Me considero un secuestrado por el gobierno cubano desde el 2 de enero del 2012. Me acusan injustamente por el delito de tráfico internacional de drogas, sin tener la posesión de esta droga. Solo la acusación coaccionada de un amigo que es el directo responsable de ese delito. El día 1 de enero del 2012, llego a Cuba en compañía de mi amigo, Adrián González, en plan turístico. Mi esposa no pudo acompañarnos en el viaje por la tardía entrega de su pasaporte. Su partida fue propuesta más adelante para el día 3 de enero. Yo la recogería ese día en el aeropuerto. Al arribar al aeropuerto José Martín, Cuba, Adrián González, me dice que un amigo de él lo iba a recoger en la salida del aeropuerto y que más tarde nos encontraríamos en el hotel. En vista de que ese día él no llegó al hotel, yo llamé a su familia y ellos tampoco sabían nada de él. El día 2 de enero del 2012, fui a buscarlo al hotel, pero un supuesto empleado me llevó engañado a la piscina para encontrarme con mi amigo. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que detrás de una puerta salieron 5 hombres que me agarraron violentamente, como si fueran unos asaltantes, sin identificarse como policías y gritándome improperios y amenazándome con 30 años de prisión. En esos momentos pensé que se trataba de un robo. Me llevaron a la habitación donde estaba hospedado buscando supuestamente la droga. Desde luego yo no tenía ninguna droga. Inmediatamente me llevaron al centro de tortura llamado Sin y de Aldao. Allí se apoderaron de mis pertenencias, me desnudaron y me entregaron un uniforme de preso sucio. Me alojaron en una celda de 2 metros por 3 metros. Allí habíamos 4 personas que estábamos en las peores condiciones higiénicas que se pueda albergar un preso, doblegando así mi autoestima. En esta cárcel del infierno, el instructor capitano, Joel Pina, me coaccionaba constantemente utilizando sus torturas psicológicas, diciendo que él sabía que mi esposa iba a llegar pronto y la iba a meter presa. Yo le dije ¿bajo qué cargo? Y él me respondió despótricamente que Cuba es un país socialista y él tenía la facultad de apresar a mi esposa sin ningún cargo. Además, podía destruir mi hogar si él lo quería y me dijo cuánta estupidez se le ocurrió. De este modo, obligándome a que me declarara culpable, de lo contrario destruiría a mi familia. Junto a una estructura redactaron al instante una declaración falsa. A mano para que yo la firmara contra mi voluntad. Me dio asco saber que era imposible que sucedieran cosas tan horribles y deshonestas en este país. Al día siguiente, hablé con un fiscal al que le comenté lo sucedido con el instructor e irónicamente me dijo que eso eran mentiras del instructor, que a sabiendas que esas son las tácticas coercitivas que utilizan las autoridades cubanas. En la tarde, no quise firmar una declaración impresa que tenían acomodada para el fiscal. El capitán Joel Pina actuó violentamente contra mi persona, diciéndome que fuera hombre que firmara. Le dije que no firmaría porque era inocente. Al día siguiente, me sacaron a la hora de remuerzo y el instructor insistía una y mil veces que firmara porque yo era culpable o si no, me iban a dar 30 años de prisión o resistirme y cuando llegara mi esposa a visitarme, la iban a meter presa. Me enviaron a la celda y me dieron el almuerzo más horrible que haya comido en mi vida. A lo seguro contenía algún tipo de fármaco porque después de comerlo me sentía mareado, depresivo y sin voluntad. Luego me llevaron otra vez para que firmara y me negué muchas veces. Así pasaron 15 días de tortura, malos tratos, sin darme jabón, crema dental ni alimentación adecuada. Veía el sol 10 minutos cada 3 días. En vista de todas estas calamidades y sufrimientos en comunicación con mi familia y embajada informé al capitán Joel Pina que entraría en una huelga de hambre. Él me dijo que yo no tenía derechos y que no estaba en Colombia sino en Cuba. Al día siguiente el teniente coronel jefe de antinarcóticos me dijo que si suspendía la huelga de hambre él me traslaba a la prisión combinado del este en donde podría llamar a mi familia pero que no hablaba nada de lo que pasó con el capitán Joel Pina. lamentablemente contratar un abogado en Cuba no sirve para nada porque todos sin excepción son instrumentos de la dictadura. Los juicios son arreglados de antemano hayan o no hayan pruebas. Si no existen las inventan porque existe la figura de la convicción moral que determina la culpabilidad por el solo hecho de imaginarse la fiscalía que el acusado pudo cometer el delito aquí no hay nadie inocente hasta que se le compruebe lo contrario jamás un extranjero ha salido libre de un juicio cubano aunque este sea inocente debido a estos horribles y dolorosos sucesos voy a iniciar una huelga de hambre el día primero de marzo del 2012 la cual la llamaré como dice en mi camiseta libertad o muerte libertad o muerte porque voy a regresar a mi país a mi amado país Colombia vivo o muerto le pido a Dios al gobierno colombiano a la comunidad internacional a la comunidad de derechos humanos de la ONU y a mi pueblo colombiano que me ayuden ya que me han violado todos mis derechos y sé que no voy a tener un juicio justo ya que soy inocente debo también darle las gracias muy amablemente a la periodista Dania Virgen García García ya que ha sido la única persona aquí en este país que ha tenido la capacidad y ha tenido el valor de sacar a la luz pública todo lo que pasa y le agradezco que me pueda ayudar en todo lo que pasa muchas gracias bueno soy un colombiano de 31 años mi nombre es Jonathan Alexander Serrano, Rincón, residente en Bogotá, me considero un secuestrado por el gobierno cubano desde el 2 de enero del 2012. Me acusan injustamente por el delito. Esa es una cama que mueve por todos los lados, así que hay otro hueco arriba de ahí, donde antes, ahí él permanece todo el tiempo trancado ahí. Esa es la condición de vida que tiene ahí, se encontraba, está metida entre los huecos. Aquí no tenemos derecho de estudiar, hasta nada, para amanecer ahí. Sentarte ahí, señor, que pide su situación, quiero encontrar cómo sale ese churro, muestre esa suciedad. Pero, tiene dificultad que sale todo el lado. Bueno, como saltar, no hay grasa, no hay detergentes, no hay nada. Aquí es parte, porque Dios comía unos cuantos huecos frente al aire. Ahí está toda la vida en su cama, ya sabes que su cama que tiene, ahora traje una colchón nueva. Antes estaba un colchón muy gastadita, vieja. Bueno, aquí está, soy el Juan, colombiano. Ahorita voy a mostrar su senda, qué condición vive. Aquí es lavamanos, y donde hay agua sucia no se baja. Ahí está su cochinera ahí. Aquí es baño, entrando en su baño, mano izquierda. Aquí hay un hueco, donde él hace sin necesidad. Llenos de ese mugrimiento, esa parte negra que se ve. Es mugre de muchos años, ese mugre erupcionario. No hay como salir. Si hacemos pesca, que es donde está este castro, que es donde tiene noche aquí. Aquí se baño, es el baño. A ver, ahí se baño ahí. Para poder salvar otro de él, el baño.